Vamos ahora a contarles que los dimes y diretes sobre las AFPs en la contienda electoral han generado grandes muertos afiliados de los fondos privados de pensiones. Vamos a ver esto cómo afecta a la economía. Cinco millones de aportantes a las AFPs están más confundidos que nunca. Solo en esta coyuntura electoral, desde la primera vuelta, el público retiró más de 90 millones de soles por temor a perderlos. Pero ¿cuánto afecta esta incertidumbre a nuestra economía? Ha afectado a las AFPs. ¿Cómo las afecta? Porque ellos invierten esto en papeles, en destinos X, para obtener altas rentabilidades. Y cuando la gente abruptamente, en tan poco tiempo, saca, entonces ellos se ven afectados, porque ellos van a tener que deshacer las inversiones que habían hecho. Afectan también a las personas, porque al sacar esa plata, están perdiendo también rentabilidad. Ollantumala ha aclarado su discurso y aseguró que no tocará los fondos de pensiones. Medida tranquilizadora para algunos, pero no suficiente explicación para otros. La flamante presidenta de la asociación de AFPs, Beatriz Merino, asegura, sería un gravísimo error cambiar la estructura actual del sistema de pensiones. En la actualidad, los fondos de pensiones son intangibles, es decir, nadie puede tocarlos, pues están resguardados por ley. Contar con ellos para solventar otros proyectos sería imposible, a menos que se cambie la constitución. Los aportes a las AFPs son por el momento obligatorios y representen el 10% del sueldo. La hoja de ruta de Gana Perú propone convertirlos en voluntarios. Que va a afectar la pensión futura de muchos trabajadores peruanos, alrededor de 5 millones de trabajadores peruanos. Van a ver reducida su pensión futura, si es que el señor Ollantumala insiste en obligar a todos los trabajadores a hacer un aporte primario al sistema público. Las AFPs lo único que piden es calma y mejor debate del tema. Puedo anunciar al país que las cuatro AFPs ya tienen un consenso sobre un proyecto técnico muy claro que bajaría las comisiones. Lo estamos estudiando en este momento, lo vamos a hacer público ciertamente y someterlo, por supuesto, como corresponde al debate nacional y público. En los últimos días las llamadas de consultas a las AFPs se han multiplicado. Todos preguntan si van a perder su dinero ahorrado. Por el momento la respuesta es que se mantenga tranquilo y piense bien su voto.